¡Arriba! 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 ¡Entra! 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 jakrons! ¡Entra! ¡Entra! de la segunda mitad del juego. La player play ahí. Forward start. hay un gol de la izquierda que maneja 4 star son 5 ya para atrás es un 5 hay un bullsharm y el pase se acaba al ataque, movimiento hay un jugado claro, buena penetración de la linea pero no pudo tener la bandera pero que se venga el ataque buena la corrida por el lado derecho y 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